Mi grupo son los zucanes Y mi señora Castaño Villar, ¿quién están los demonios conmigo y con mi cuñado? Me gustan las cosas buenas, hacen por lo más o menos A mí nadie me revela, ¿por qué no nos entendemos? Cuando me piso la truena Y es porque ya estuvo bueno, conmigo nadie se enreda Porque en caliente lo arreglo Soy muy especial mi gente, si no lo sabe, ya sabe Me gusta que me respeten, soy que bueno principiante Me gusta gastar billetes Jamás menosprecio a nadie, arreglo cualquier pendiente Que sea chico, mediano, grande Me gusta cumplirme a todos, para eso trabajo tanto Generan bien mis negocios, pero yo de vez en cuando Soy hombre muy generoso Más cuando ando enamorando Es la vida que conozco y es la que vivo gozando Soy hombre muy cuidadoso Nunca pierdo mis sentidos No me gusta andar muy loco Tampoco estar aburrido Disfruto del alboroto Y estando muy bien servido Son lujos de poderosos Mejor dicho, lujos míos Pa' que manejar borracho Si puedo volar fumando Es cierto, no tiene caso Para que ando arriesgando Mejor prendo mi tabaco Para irme tranquilizando A mi me apodan el chavo Y soy el tierno del mayo